¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando Pedro les habla Dice la palabra de Dios Al oír esto se construyeron de corazón Y dijeron a Pedro y a los apóstoles Farones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos y notícense cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Mirad Si hay alguien que no entiende mucho De lo que se está haciendo en esta tarde Si hay alguien que no comprende Lo que se está celebrando hoy Quiero deciros una cosa El mundo celebra fiestas Celebra eventos Si intenta salto Hay una fiesta que dentro de muy poco Se celebra en todas las playas Que es la fiesta de San Juan Donde la gente se reúne Y hace Salta por encima de una guerra Y hace unas decepciones Y hace Las cosas que el mundo Propone para ese tiempo Y parece Que esto que se hace Es algo extraño Es algo raro Pero nosotros Tenemos que proclamar en todo momento La palabra del Señor La veracidad de la palabra Porque después de más de dos mil años Hoy en día Seguimos celebrando algo Que Cristo instituye Porque Cristo No es una moda Porque Cristo no pasa de moda Ni es una moda Porque Cristo es amor Y nuestro Señor Jesucristo Como es amor El amor permanece y prevalece Y no hay nada que pueda hacer Y hoy Lo que estamos demostrando aquí es El amor Que Dios derramó En su sacrificio Que es patente en vuestras vidas Habéis reconocido Que un día Él vino a vuestra vida Andrés Habéis reconocido Que lo necesitaba Es igual que nosotros En este momento Porque Él es el único Que perdonó nuestros pecados Amén Eres el único Que tenía capacidad Para hacerlo Amén Y a través de ese sacrificio Él Nos ha hecho actos Para poder llamarle Padre Amén Y en este momento Lo que se está haciendo es Que ese amor recíproco Vosotros lo vais a demostrar Manifiestamente A todo el mundo A toda la gente Que está aquí Estamos proclamando Y anunciando Que Jesús vive Amén Que Jesús es nuestro Señor Amén Y que amamos a nuestro Señor Jesús Cristo Amén Y como dice de la palabra Que de tal manera Amor Dios al mundo Que di a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna Amén Hoy me dirijo a vosotros Es el día Lo dije en los últimos bautizos Es el día Más especial Que puede tener Cualquier persona en su vida Hay días especiales Cuando uno se casa Cuando uno es padre Cuando celebramos un cumpleaños Con cualquier evento Que debe dar Pero Este evento Celebrar esto que estamos celebrando Es más importante Porque cuando nosotros Hacemos un evento Tenemos nuestros familiares cerca A nuestros amigos Pero lo que estáis haciendo hoy aquí Hay un cielo entero Que está siendo testigo Los ángeles Y nuestro Señor Jesucristo Están al mismo mirando Vuestro acto de fe Amén Y eso es lo más importante Que podamos hacer En nuestra vida Amén Así que yo os animo Me alegro Me da mucha alegría Y fuerte en nuestra iglesia Y os animo A que sigáis adelante Y por supuesto que sí Seguimos avanzando Y esta obra No es de hombre Es de Dios Porque quien la mantiene Y quien la levanta Y quien la sustenta Es Él Amén Gloria al nombre del Señor Amén Amén Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Bendito el nombre del Señor El tiempo Nos da la oportunidad De ir conociéndola De ver cómo va desarrollando Cómo va obedeciendo Cómo va avanzando Las cosas del Señor Y hoy Quiere hacer público Bendito el nombre del Señor Lo que ella ya es en secreto Y mostrar públicamente Que ella tiene al Señor En su corazón Y que es el dueño De su vida Bendito el nombre del Señor De igual manera Nuestra mala luz Bendito el nombre del Señor También es una mujer Amén Que ha estado ahí Por mucho tiempo Pero este tiempo Ha ido su tiempo Bendito el nombre del Señor Donde el Señor Ha ido tocando su corazón Ha ido madurando su vida Comprometiéndola Amén Haciéndole al Señor Entender muchas cosas Y hoy también Quiere hacer más tiempo Públicamente Lo que Dios ha hecho En su lado Amén De igual manera Este joventito Nuestro hermano Jesús Bendito el nombre del Señor Que hace muy poquito Era Pues un nene pequeñito Bendito el nombre del Señor Pero sus padres Juntamente con la iglesia Han dado una buena educación Bendito el nombre del Señor Y él se ha comprometido también Con las cosas del Señor Y hemos visto Cómo va evolucionando Y va el Señor Tratando su vida Amén Y hoy también Quiere hacer el público Bendito el nombre del Señor Lo que el Señor Ha hecho en su corazón Así que estas tres vidas Todos juntos Por favor Ahora os tomamos Nuestros ojos Yo voy a parar por ellos Juntamente con todos vosotros Amén Hacemos una oración por ellos Y ya rápidamente Vamos a pasarnos Acordaros que todo lo que han dicho Los hermanos Es importantísimo No hacemos nada Por emoción Ni por sentimiento Sino por obediencia A la palabra Amén Eso es lo más importante Obediencia a la palabra Y acordaros El ejemplo de todos Es nuestro Señor Jesucristo Amén Él tuvo que ser Bautizado Probado Y luego empezar Su ministerio Así que Es un proceso Que Dios tiene Para con vosotros Que hoy De alguna manera Va a rubricar Lo que ya el Señor Hace en su secreto Hacerlo demostrar En público Es la representación De muerte Resurrección Y nueva vida En el nombre de Jesús Amén Bien Todos por favor Todos juntos Vamos a ver Señor bendice Bendice nuestra hermana María José Nuestra hermana Luz Nuestra hermana Jesús Los bendecimos Dios del cielo En el nombre de Jesús Por medio del nombre de Jesucristo Señor Te ruego que tú les ayudes En este momento En estos principios Donde tú vas a tener Principios de gloria con ellos Te ruego Dios del cielo Que les ayudes De aquí en adelante A vivir una vida De compromiso A vivir una vida De obediencia Sometidos a ti Te los ruego Espíritu Santo Que tu poder Tu poder y tu gloria Dios mío Los equipe Para poder luchar Entre medio De tanta y tanta adversidad Dale las puertas Dios mío Y utilízales En la medida que tú quieras En el nombre de Jesús Amén Damos un fuerte aplauso Y pasen los demás Gracias ¿Qué tal? Bien 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede explicar, que maravilla de verdad, parece que hayas dejado ahí algo y cuando ha salido... Estaba diciendo... Cuando coge la rotonda, sin aquí nada, nada. De hecho, iba a bajarme, me decía José, ¿estás bien? Digo, ¿no? Digo, voy... Sí, 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 sí. Estabas caminando en el cachillo. ¿Te has quedado hecho? Claro, claro, sí, 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 sí. Qué bendición. Es que no se puede explicar, es que... Sí, sí, sí. Qué bien, de verdad. Qué nervios, y que... Y yo te me han dado... Qué bendición. Y yo te me han dado... Qué bendición. Claro, claro. Y yo digo, Dios mío... Y esto aquí, y ahora mi suegra para ingresar, y luego lo no sé qué... Yo cuando ya ha sido lo de la Loli, digo, no, es que... Claro, es que no, 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 no. Es que no hay un momento. Y ya está. Pero bueno, mira, gracias a Dios... Ha salido. Ya está. Sí. Qué bien. Y al final... Bueno, pues vamos a seguir grabando. A ver... Venga. Vamos a seguir. Adiós por mi. Adiós por mi. Venga. Bueno, qué dicen los bautizados? Vosotros dos. Jajaja. Qué decís los bautizados, hombre, que son un reportaje... Pues nada, que no. Jajaja. Jajaja. Bueno, qué dicen los bautizados? bendición, ¿no? Estamos muy contentos. Teníamos muchas ganas. Sí. Y no se puede explicar lo que sientes. Sí, sí, sí. No, ni te preocupas del agua, ni te preocupa otra cosa. Es verdad. Es una bendición, de verdad. Ojalá yo pudiera otra vez hacerlo. Qué bendición. Vaya, anda que no. Bueno, pues nada. Voy a seguir por aquí. Oye, ¿contento o no, entonces? ¿Contento? Contentísimo, de verdad, esto tiene que haber más bautizos Anda que no Anda que no Y también porque jalamos Es una maravilla Que tu casa, todos Estamos en el centro Es que no se paga con dinero Es algo Que dices tú No se puede decir No se puede, no se puede Yo agradecida todos los días, le pido gracias al señor Anda que no Anda que no, si es verdad, es verdad Es verdad Qué maravilla, de verdad Venga, horchatita fresca, ¿no? Ahora va la horchata Luego ya pasaremos otra vez de nuevo A la sección del embutido Ahora la horchatita, venga A ver quién quiere horchata Hay que consumirla Venga Señor y Padre eterno Te damos gracias, Señor mío, por este día Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros Tú estás en cada casa Y conoces nuestras peticiones, Padre Te pido, por favor, que tú escuches Cada petición de mis hermanos y de mis hermanas Y que tú, Padre, siempre nos guardes en el hueco de tu mano, Señor mío Que no te pedimos cosas materiales, Señor mío Que nos des salud Que cuides de nuestra familia Y por favor, Señor mío, que nos des fuerzas cada día Con tu santo espíritu Para poder obedecer tus mandamientos Y serte fiel, Señor Gracias, Padre Por toda la bendición del día de hoy Gracias por mis nuevas hermanas Por mi nuevo hermano Te pedimos, Señor mío, que tú los bendigas Y pongas tu santa mano sobre ellos Para que no les falte tu bendición En el nombre de Jesús Vamos a dejar de Manuel a Manuel Eh, tiro porque me toca Venga, Manuel Padre Gracias te da mi vida, Señor mío Por este glorioso día, Padre En tu presencia, Padre En tu refugio, Padre mío Gracias, Señor Porque sin ti no seríamos nada, Señor Bendice a estos hermanos y hermanas Que se han bautizado hoy, Señor mío Que tanta falta hacía, Dios mío Padre, gracias te da mi vida, Señor Bendice a todos los hermanos Que hemos podido venir hoy aquí Y los que también no han podido venir, Padre Santo Gracias, Señor, por todo Y por cada cosa y cada cosita que nos da, Dios mío En nuestras vidas Que nos llena de felicidad, Padre Gracias, Señor, por todo En el nombre de Jesús Amén Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito tu nombre Amén Bueno, pues Vamos a dejar a Hoy, mira, hoy vamos a dejar a nuestra hermana Loli Que el Señor le ha permitido para ella Amén Hemos estado un poquito preocupados por ella Pero hoy confesábamos que el Señor nos iba a dar victoria Amén Y creo que al final Y creo que al final el Señor siempre Amén Pues eso Cuando Él dice y determina hacer una cosa No hay nada ni nadie que la pueda parar Amén Así que vamos a dejar a nuestra hermana Loli Que ella también Hago un abrazo Gracias, Amado Dios, Señor Que la fuerza del Espíritu Santo Se pose sobre ella, Señor Gracias, Padre, por ese paso que has dado, Señor Gracias porque tú lo vas a llenar garantemente, Señor Te ruego que tú te sirvas de ello, Señor Como instrumento en tus manos, Señor Gracias, Padre, por traerme aquí en esta tarde, Señor Gracias por permitirme estar junto con mis hermanos, Padre Muchas gracias, te doy por todo En el nombre de Jesús, Amén 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 Gloria a Dios Bueno Entre medio de lo que estamos aquí Amén Solamente quisiera dar una pequeña oportunidad ¿Vale? De que si alguna persona de las que esté aquí Quiere que se ore por ella Amén Podríamos hacer una oración poderosa Amén Y buenamente, si se quiere, se puede Estamos en medio de un punto, Amén Nada más bonito La Biblia dice Ir y predicar a toda criatura O sea, nuestro escenario Nuestro, de alguna manera, nuestra habitación O nuestro plan para predicar No es un cacho de cuatro paredes Es el mundo Ir y predicar a toda criatura Tenemos que ir a predicar al mundo entero Entonces, ahora mismo estamos en un lugar Donde estamos en la calle Predicando realmente A toda criatura Aquellas personas que se nos pueda oír ¿Vale? Entonces, daremos un minutito Amén Que si alguien desea que se haga una oración Pues hará una oración por ella ¿Vale? Y luego, pues nada Vamos a cantar una alabanza Y después Los hermanos que se han bautizado Les vamos a dar el privilegio De que nos digan realmente Lo que han sentido Pueden pasar, ¿eh? No, por detrás también Muchas gracias Así que, si alguna persona necesita que se haga una oración Por necesidad O bien porque se quiera realmente aceptar al Señor O recompilarse por el Señor En la índole que sea ¿Vale? Así que, vamos a coger una alabanza Un alabanza así, un poquito espiritual Padre eterno, Dios bueno y misericordioso Quiero, Dios mío, por favor, darte las gracias por el día de hoy Pero pones en mi corazón a mi hermana Eloina, Señor La echamos de menos, Padre Echamos de menos a nuestra anciana, la tía Amalia, Padre Amén Oh Dios, por favor, sánalas Sánalas tú Tráelas de nuevo al redir de las ovejas Oh Padre bueno, por favor, Dios Que en los próximos bautizos ellas estén con nosotros Que podamos disfrutar de su presencia Porque ellas, Señor Su testimonio no edifica, Padre Ellas son tus hijas, Padre Santo Que su forma y su manera Como ha dicho el pastor Edifican a los demás Y yo te doy las gracias por ellas, Señor Síguela ayudando y ayuda a tu iglesia Y recuérdale a tu iglesia, Señor Que oremos por ella en el nombre de Jesús Todo lo que tengo Me lo has dado tú No eres mi tesoro Nada yo soy sin ti Eres mi héroe Que no dudo en confunde su vida por mí ¿Cómo amarte si eres mi deber cuando clamo a ti? Y tú estás aquí, Señor, tú nunca me dejaste, del enemigo me rescataste. Oh, papá, te amo tanto, oh, papá, cantas por tu amor, oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor, todo lo que tengo me lo has dado nunca. Amén. Tú eres mi tesoro, yo soy sin ti. Amén. 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 una bendición, doble porción de tu Espíritu para el Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venga tu fuerza, venga tu sabiduría, venga tu poder, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, equipa a cada uno de tus hijos, Señor, con las almas necesarias para poder vencer en medio de tanta dificultad, en medio de tanta adversidad, tú no das las almas para mí, Dios del Cielo, para luchar en contra del pecado y de todo aquello que se le va a dar. Oh, mira Dios mío, cómo tú ves estas oraciones que están rogando los unos por los otros, como una familia, Padre amado, Señor, en la fe, que nos necesitamos unos a otros, aquí no hay grandes ni pequeños, oh, delante de ti todos somos iguales y todos estamos necesitados de la salvación, de tu ayuda, de tu suerte, Dios, ayúdanos, Padre, a vernos siempre con necesidad, somos aquellos pobres en el espíritu, porque siempre estamos necesitados de ti, pero por eso somos bienaventurados, porque dependemos y necesitamos de ti siempre, oh, gloria a tu santo eres, santo eres, oh, gloria a tu espíritu, santo eres, santo eres, muchas gracias Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la gloria, de recibir la gloria, de nadie mejor que Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, ahora sí vamos a dejar, porque creo, por supuesto que hay muchas cosas que se podrían hablar interesantísimas, porque todo lo que tiene Dios es bueno, amén, y provechoso, lo importante de las cosas de Dios que es que no hay nada que se pueda desechar, todo es bueno, bendito el nombre del Señor, y todo es útil, y todo es provechoso, así que, lo poco, lo mucho que hablemos del Señor, todo es útil, todo es bueno y provechoso, amén, pero ahora les toca a estas hermanas y hermanos, amén, y bueno, como varón, amén, él va a romper el hielo, porque los varones, amén, tiene que romper el hielo, amén, vamos a dejar a nuestro hermano Jesús, vamos a dar un fuerte aplauso a ti, así que hermano Jesús, dirígete al pueblo, y nada, y si para que lleve el chupete, si no se va a morir, y decirle realmente de corazón lo que tú has sentido, y lo que realmente el Señor está marcando en tu vida, si algo quieres comentarnos, aquí estamos, yo quería deciros que hoy he vivido una cosa muy bonita, no se me va a olvidar nunca, la verdad, estoy súper agradecido por haber dado el paso en el que he dado, que he sentido mucha paz, siento mucha paz, mucho gozo, espero que siempre siga así todos los días de mi vida, y pues que animo a mis hermanos también, que también den este paso, que no hay cosa más bonita, y que muchas gracias, y que Dios os bendiga. Yo sé que ella, amén, la hemos visto, pues eso, su aspecto decía que había algo especial dentro de ella, entre nervios y bendición, amén, así que bueno, pues comparte con tus hermanos y con tu iglesia, esta feria, que venga. Pues sí, venía muy nerviosa, la verdad, pero, no se escucha a él, 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 venía muy nerviosa, y la verdad es que he sentido lo mismo, cuando he salido del agua, se ha pasado todo, mucha tranquilidad, mucha felicidad, amén, mucha paz, amén, y mucho gozo, amén, entonces, gracias a Dios, fue el día que empezamos a entrar en el mito, amén, porque la iglesia, la verdad es que ha sido, para mí ha sido, un antes y un después, amén, muy grande, y así debe ser, las creencias que tenía, no eran para nada lo que se siente cada día en la iglesia, gracias a Dios, por, 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 amén, me he puesto en esto, en mi camino, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero necesitaba ese momento de experimentar por sí misma y ella pues ha podido experimentarlo y bueno, pues hasta aquí ha llegado, amén, en este principio, gloria a Dios, amén así que nuestra hermana María Jesús, venga María Jesús, María José, María José, María José, María José ¡Gloria a Dios! Un poco nerviosa, eh... Nada, tú tranquila, estamos en familia O sea que salga bien, salga mal, digas lo que digas, todo va a salir de tu corazón y nos va a edificar Amén Amén Están tranquila, estás en casa, estás en casa Pues ante todo darle gracias al Señor Amén Porque me puso en mi camino a mi compañero Amén Y obviamente lo que da Dios, pues es lo mejor Y utilizó a mi compañero para yo conocer el Evangelio Amén Y claro, pues no fue fácil, fue una lucha Una lucha Para mí y sobre todo para él también Porque claro, todo lo que me decía Pues decía, ponía canciones de reggaetón y decía Pero vamos a ver, porque yo no puedo escuchar reggaetón, a ver Y claro, en ese mismo momento tú no lo entiendes Porque no estás con el Señor y no lo entiendes Y pues él me ha ayudado con ayuda del Señor a entender cuál es el camino Amén Y ya sabes, pues lo mismo que mi hermana Luz Que la creencia que yo tenía no era la correcta Y le doy gracias por la paciencia que le ha dado Y que estoy muy agradecida Porque antes teníamos penas por vivencias, ¿no? Que todo el mundo tenemos Y desde que estoy en el Señor, pues esas penas ya han desaparecido Y estoy contenta, así que lo quiero por encima de todo Amén Bueno, bueno, bueno Hemos podido ver también la evolución, amén, de la hermana María José Porque yo como pastor he tenido muchos momentos en esta pareja. Quiero deciros, mirad, lo voy a decir porque creo que es el momento mejor para poder hacerlo. Creo que la prudencia de nuestro hermano Rafa y el saber hacer las cosas en orden es lo que le ha traído esta bendición. Porque él antes de hacer nada, primero contó conmigo como pastor antes de hacer nada. No hizo nada sin primero contar conmigo. Recuerdo una tarde que me estaba esperando, pastor tengo que hablar contigo. Bueno y ahí se sinceró conmigo, puso su vida en las manos del señor y en las manos de su pastor. Yo le aconsejé dentro de mi capacidad lo mejor que pude, le hice muchas preguntas. Preguntas comprometidas, yo creo que me fue fiel a la hora de responderme, amén. Y empecemos a apostar, empecemos a apostar por creer que era la voluntad de Dios. Y ahí empezó su camino con la hermana María José, amén. Ahí empezó su camino y bueno pues hemos visto como han ido, ha ido evolucionando. De tal forma hemos visto como el señor la ha tocado. Ella también ha tenido experiencias con el señor que hoy no era el momento. Algún día a lo mejor también las contará. Ella tuvo un trato especial con el señor que también fue muy prudente. Me lo contó a mí, pastor mira me ha pasado esto. Bueno pues empecemos ahí a dialogar. Yo le estuve hablando también de qué creíamos que podría ser eso que ella había experimentado. Y a partir de ahí empezó una vida de cercanía, de compromiso. Tengo que decir públicamente y no lo digo solamente por ella sino por todo. Que cuando uno realmente se compromete con el señor. Pues ahí es donde empieza la lucha. Porque hay cosas que no son malas pero no nos conviene. Bendito el nombre del señor. Y yo tengo que decir de esta pareja que aunque es joven os prometo que han vivido momentos difíciles. Pero no han hecho nada sin primero preguntárselo a su pastor. ¿Vale? Y eso de alguna manera a mí me llena de alegría. Pero a ellos le honra. Bendito el nombre del señor. Y yo creo que estos son los resultados de vivir una vida de obediencia y de sujeción a la autoridad que Dios planta. Amén. Porque Dios es orden y siempre en el orden se moverá. Todas las cosas pueden ser buenas pero si no se hacen en el orden Dios no lo respalda. Amén. ¿Y qué es lo que hacemos cuando no hacemos las cosas en el orden? Que aunque en el futuro realmente Dios te las pueda dar pero lo que hacemos es retrasar el proceso. Retrasamos el proceso que Dios tiene determinado para un específico tiempo. Amén. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los tres de verdad por expresaros y por hacernos vivir con vosotros estos momentos tan bonitos y tan especiales. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor. Bueno, tengo que deciros que está en un proceso también de trato. Amén. Tenemos un nuevo, una nueva casa. Tenemos a nuestro hermano Manuel y a su madre. Y ahora pues está empezando a venir también pues eso, su pareja con él. ¿Vale? Y todo esto el señor está empezando. ¿Vale? Quiero deciros desde aquí que el señor está empezando un proceso, un trato. Amén. Yo sé que el hermano Manuel a su debido tiempo, a su debido tiempo, él tendrá que contarnos algunas cosas. Amén. Quiero deciros desde aquí, os quiero decir que el hermano Manuel es un milagro andante. ¿Vale? Y no quiero contarlo yo, sino que algún día, cuando él se sienta preparado, algún día en la iglesia, algún domingo donde estemos mucha gente, le permitiremos que él nos cuente ese testimonio. Porque él vivió una experiencia espectacular. O sea, no ha pasado por gris, de negro a blanco directamente. Por supuesto que ha tenido muchas luchas y seguirá teniendo luchas. Amén. Pero él ha vivido algo en sus propias carnes que algún día nos edificará con contarnos. ¿Vale? Así que tenemos que orar mucho por nuestro hermano Manuel, por su madre y por el presente y el futuro que Dios le está hecho a encaminarlo. ¿Vale? Así que lo único que puedo deciros hasta ahora es que gracias a Dios por todo. Creo que ya lo hemos compartido todo. Por supuesto que podría deciros algo y podríamos predicar. Pero creo que hasta aquí, creo que hasta aquí ha estado bien. Amén. Así que bendiciones para todos. Que el Señor nos bendiga hasta los próximos bautitos que no van a ser muy largos. No van a ser muy largos. Así que si queremos, volvemos a reengancharnos. Porque hemos comprado para reengancharnos tres o cuatro veces. Pero si no queremos, podemos hacer una cosa. Resulta que el domingo tenemos culto, ¿vale? Y tenemos bebida y algunas cositas de comida que no se ponen malas, ¿vale? Que las vamos a guardar en un sitio bueno, ¿vale? En un frigorífico bueno. Y el domingo, después del culto, vamos a retirar un poquito unas mesas y vamos a volver a, como les vamos a dejar a los hermanos que se tomen el pasto primero, también les vamos a dar al privilegio que se dirijan a la iglesia, ¿vale? Y luego en la cena os dirigiréis a la iglesia, ¿vale? Después cuando ya terminemos y estemos cenando, os dejaremos desde arriba y nosotros abajo, todos sentados, nos diréis algo. Así que preparadlo, ¿vale? Preparadlo para el domingo. ¿Os parece bien? Pues nada, muchas bendiciones. ¿Está todo bien el día? ¡Aplausos! 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 ¡Un abrazo al pastor! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo por ti! ¡Pero que la calla de Dios! ¡Pero que la calla de Dios! ¡Pero que la calla de Dios! ¡Porque no iba a ir por ti! Perdonad. Vamos a orar por esta criatura, ¿vale? En su momento lo presentaremos. Ahora lo que vamos a hacer es orar por él para que el Señor lo haga un buen profeta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Creéis que Dios lo pueda hacer un gran profeta? ¡Aplausos! ¡O vamos a creerlo en el nombre de Jesús! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé si se quedará quieto, pero... ¡Aplausos! Señor Jesús, Dios del cielo. ¡Aplausos! 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 Te ruego que tú lo bendiga grandemente, que lo protejas de todo mal, que le ayude, Señor, en su niñez, que él pueda crecer con salud, Dios del cielo, guárdalo en el hueco de tu mano. Protégele, Señor, le bendecimos grandemente a él juntamente con sus padres y creemos en el nombre de Jesucristo, que esta familia a ti te pertenece, porque tú la has comprado con tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Amén. Que segura estoy cerca de ti Aunque nunca te haya visto, te puedo sentir Mostrándome tu amor, ayuda y comprensión Te haces realidad en mí Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David Voy en tu nombre y seguiré luchando contra el enemigo Sigo tus pasos, voy cerca de ti Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David Voy en tu nombre y seguiré luchando contra el enemigo Sigo tus pasos, voy cerca de ti Sigo tus pasos, voy cerca de ti Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David Voy en tu nombre y seguiré luchando contra el enemigo Sigo tus pasos, voy cerca de ti 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 Por el mundo confundido y sin recibir Esa seguridad que solo tú me das Llevándome a tu santidad Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David Voy a tu nombre y seguiré luchando contra el enemigo Sigo tus pasos cerca de ti Sé que tú eres el que me acompaña siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste con el rey David Voy a tu nombre y seguiré luchando contra el enemigo No lo ha obligado nadie, está obligado el trastoneo a menos